Perjume de Gardenias Tiene tu boca bellísimos destellos de luz en tu mirada Tu risa es una rima de alegres notas Se mueven tus cabellos cual hontas en el mar Tu cuerpo es una copia de venus de cifres Que mide a las mujeres cuando te ven pasar Y llevas en tu alma la virgen pureza Por eso es tu belleza de un tristico canto Perjume de Gardenias Tiene tu boca Perjume de Gardenias Perjume del amor Música Perjume de Gardenias 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 Gracias por ver el video.